Esmar presenta Estamos arreglando todavía unas cuestiones y espero que no haya ningún problema para continuar aquí en el equipo el deseo de, me parece que de todos la directiva y de Miguel ha hablado conmigo y también mi deseo de estar acá en el equipo estoy muy a gusto y muy contento y esperando que todo se ve bien no sé, eso todavía lo tienen que platicar los directivos uno está en la mejor disposición y encantado Esmar presenta